Bienvenidos a su canal GUSEN22. Vamos a detallar cuáles fueron las primeras marcas que declinaron seguir su patrocinio con la casa de los famosos México segunda temporada. El primero fue Holanda y ellos dicen en su comunicado a la opinión pública. En el AUS Holanda nuestra misión es hacer del mundo un lugar más feliz e incluyente. Como expertos en felicidad nos esforzamos por promover el respeto, la alegría y el bienestar en todas nuestras acciones. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por alguno de los participantes que no se alinean con los valores incluso que promueven nuestra marca. Queremos resaltar que los comentarios, acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa en los que podamos estar vinculados. Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Por ello reiteramos nuestra desaprobación sobre todo tipo de agresión, violencia o acto denigrante hacia cualquier persona e instamos a promover a la dignidad. Cuando ellos colocan ese comunicado, ¿a quién creen que se le antojó un helado? Pues a Arat. Pero todos fueron a traer más helados y los dejaron ahí en el refrigerador porque ya les habían anunciado de que ya no podían consumir ese tipo de helados dentro de la casa a pesar de que estuvieran ahí. Entonces Arat, ¿qué fue lo que hizo? Pues quitar todo el empaque de su helado para que ya no se viera la marca? Porque ya sabía en ese momento que pues ya se había retirado una marca más, que también todavía estaba ahí Adrián Marcelo, pero ya se notaba con una mirada ida. Oye, como que ya esperaba que la jefa lo llamara. Pero luego de eso viene Rexona y publica también un comunicado y dice en Rexona no abandonamos nuestros valores. En Rexona nos guiamos por un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto hacia las personas y la sociedad. Esto es fundamental en todo lo que hacemos. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por alguno de los participantes que no se alinean con los valores que promueve la marca. Queremos resaltar que los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos. En Rexona luchamos por un mundo donde las personas tengan la confianza para moverse sin límites. Por ello trabajamos continuamente para superar los estándares sociales que limitan a las personas y fomentar un entorno positivo y respetuoso. Y es que acá vemos que Rexona también ya los seguidores de la casa pues habían realizado ya una campaña y muchos donde publicaban videos tirando a la basura. O sea, al basurero, bueno, sus desodorantes Rexona y comprando Dove, cambiándose a la marca porque decían de que ahí sí apoyaban los valores y no apoyaban lo que estaba pasando dentro de la casa de los famosos. Pero luego que ellos publicaran que los helados y Rexona publicara también publicó alguien más y fue Unilever. Y ellos dicen contar con un conjunto de valores sólidos que promueven el respeto a las personas, a la sociedad, es lo que siempre ha guiado nuestras operaciones, asociaciones y marcas. Con este compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México debido a que reiteradamente se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con nuestros valores de la compañía. Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Con este compromiso en mente desaprobamos cualquier tipo de agresión, violencia o acto denigrante hacia cualquier persona e instamos a promover el respeto y la dignidad. Cabe resaltar que los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que estemos vinculados. Estamos comprometidos a actuar con integridad y apoyar contenidos que hagan una diferencia positiva en el entorno, respeto y la dignidad sea la norma. Y también en ex publicaron y decía exclusiva Price Shoes, Coca-Cola, Bibs, Mercado Libre se retiran entre hoy miércoles y mañana jueves los patrocinios del programa. Pero a la salida de Adrián Marcelo vamos a ver qué pasa y vamos a ver si ellos continúan dentro de la casa como patrocinadores. Pero también hoy alguien más desistió de los que ya sabíamos y fue Clash. Y Clash dice en Clash llevamos más de 28 años acompañando a las familias mexicanas y nos enorgullece de ser una marca comprometida con los valores de respeto, inclusión y solidaridad. Debido a los valores que nos caracterizan, condenamos enérgicamente las situaciones negativas que se han suscitado en el reality show de los famosos en México, en el cual reiteradamente se han emitido ciertos mensajes de algunos participantes que no comulgan con los valores que promovemos en esta gran familia. Para nosotros es importante dejar claro que no respaldamos comportamientos que atentan contra la dignidad de las personas. Creemos enérgicamente que todos debemos ser tratados con honestidad, respeto y dignidad. Por ello reiteramos nuestra desaprobación sobre todo tipo de señalamientos, violencia verbal o acto denigrante hacia cualquier persona e instamos a promover el respeto ante todo. Y creemos que en el entretenimiento tienen una responsabilidad de reflejar lo de la sociedad. Nos comprometemos a seguir trabajando para promover un ambiente positivo y respetuoso en todas nuestras colaboraciones y reiteramos nuestro firme rechazo a cualquier acción que haya en contra de nuestros principios fundamentales. Pues eso es lo que dice Class y las otras marcas que ya están fuera de la casa de los famosos hasta el momento por el comunicado que ellos han dado. No sabemos si vayan a regresar o no, pero déjenme saber ustedes acá en los comentarios qué opinan. ¿Será que regresan o no regresan? Yo los leo acá abajito en los comentarios y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque les estaré dando detalles de si hay más patrocinadores que declinan o no. Porque a la salida de Adrián Marcelo, pues todo puede pasar, pueden regresar o los que todavía están se pueden quedar, pero pues vamos a ver qué nos dicen hoy también en la gala. Porque también a la salida de Adrián Marcelo, porque decían es que las marcas se fueron y producción, la productora, Televisa, Endemol ya tuvo una presión para eliminar a Adrián Marcelo. Que muchos decían, ok, si Adrián Marcelo decide abandonar, entonces lo hubieran dejado despedirse de sus compañeros como es costumbre que alguien abandona y se despide con sus compañeros y sale por la puerta grande. Pero cuando alguien es expulsado, lo mandan a llamar al confesionario, lo sacan por el confesionario y ya no se despide de sus compañeros. Y eso fue lo que pasó con Adrián Marcelo. Entonces ahí es donde muchos usuarios les genera la duda, ¿será que Adrián Marcelo abandonó realmente? O por la presión ya de todas las marcas, porque no hicieron nada en la producción para frenar todo lo que pasó, pues presionaron para que expulsaran a Adrián Marcelo. Y por eso es de que no se pudo despedir de nada, de nadie y lo sacaron a las dos y media de la mañana desde el confesionario. ¿Qué opinan ustedes? Yo los leo acá abajito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!